Guarne tiene una nueva inspectora de policía en la zona 1. Hablamos con la funcionaria y nos contó qué planes llega a cumplir y cuál es su proyecto bandera mientras esté en este cargo. Guarne tiene una nueva inspectora de la zona 1 del municipio. Se trata de Valeria Ceballos García, una joven abogada especialista en derecho administrativo y proveniente de Valparaíso, Antioquia. Ceballos fue nombrada para ocupar ese cargo desde el 16 de abril y llega a reforzar el cuerpo policial de Guarne. Como inspectora de policía para tratar siempre los temas de los comparendos policiales y demás. Estábamos muy truncados con estos procesos, pero ya esta nueva funcionaria empezó ya a activar la inspección de policía número 1. La inspectora habló de lo que recibe y de los procedimientos que se adelantarán desde esa dependencia en compañía de su equipo de trabajo. Bueno, pues la verdad, la inspección como tal, pues ese despacho está demasiado congestionado porque estuvieron desde el mes de diciembre, no había inspector acá. Entonces son muchos procesos los que hay, pues represados, incluso también hay algunos del año 2018, 2017. Entonces siempre se recibe pues como una carga laboral, pero menos mal pues tengo la ayuda de Clare y de Don Álvaro, que son los que han venido pues y llevan varios tiempos acá en la inspección, entonces los que me vienen colaborando con todo eso. Ceballos afirmó que uno de los temas importantes a los que le apostará será al urbanístico, a lo que espera poder hacerle un control regulado. También velará por el bienestar de los guarneños y sin duda trabajará por la seguridad. Tratando de hacer cumplir más todo lo referente al tema urbanístico, pues se vienen nuevas normas, se trata de hacer como un control más, más medido a todo este tema. Entonces por el desconocimiento de la gente se presenta mucho el problema urbanístico que la gente construye sin ninguna licencia, sin ir a la Secretaría de Planeación para que le otorguen los debidos permisos. Entonces es como el mayor problema que he visto yo acá en Guarni, todo lo referente al tema urbanístico. Valeria manifestó su compromiso para trabajar mancomunadamente de la mano de la comunidad y recalcó la importancia de hacer campañas educativas antes de aplicar medidas que puedan afectar a los guarneños.